Música Buenos días Sí, mira, disculpa, lo que pasa es que yo tengo una revista y yo me encargo de vender artículos vendo artículos de uso personal para tu imagen, ¿no? para que te puedas ver mejor no sé si te interesaría, yo cada mes sacamos una portada y todo eso entonces no sé si te interesaría que saques a revista bueno, que te venda un artículo no, 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 no me interesa ¿no? mira, fíjate, yo tengo promociones, descuentos por ejemplo, ahora sí para tu imagen porque por lo que puedo ver tienes zapatos feos de esos de drogadicto entonces pues digo ahí para que te veas bien, ¿no? es tu imagen ándale, mira quédate tantito, cabrón no, sí me quiero pero ahorita no, no me interesa gracias hasta tengo tengo también ropa, ¿eh? porque por ejemplo hay tu pants de te por ocho y todo lo que traes y pues veo que tienes unos pinches dientes de castor o sea, tus dientes de castor de hecho yo tengo tengo cepillos de dientes especiales tengo cepillos de dientes especiales para tus dientes de castor y ya ahí puedes una buena cepillada no, pues yo los tengo hermosos los tengo mira, espera yo los tengo hermosos pues porque yo uso producto de calidad entonces algo que creo que tú no usas sí, porque ahí se ve se ven tus garras, ¿no? sí, ¿verdad? entonces este pues no sé te digo te conviene te conviene es más, mira no mames, güey en serio es que hueles a vaca, güey no, en serio apestas a pura mierda también tengo un tengo un desodorante que se llama quitamierda así se llama entonces ese ya este te lo echas, güey ya no vas a oler a vaca porque sí hueles muy de la verga, ¿eh? en serio te ves mal, güey mira, fíjate aquí todo se ve hermoso todo se ve hermoso y tú haces que todo esto se vea mal, güey así está bien eres como una caca gigante ¿ah, sí? o sea, has visto cuando vas caminando en la calle pisas caca y dices no mames tú eres la caca de aquí o tú quieres estar en la portada de mi revista si no, mira ahorita te tomo una foto y en mi próxima portada te pondré pendejotes que no quieren cambiar su vida es porque estás mal en serio te ves pésimo te ves mal te vistes mal ve tu narizota toda mugrosa ¿a ti qué te importa cómo me vistas ahí? sí me preocupa cómo te vistas porque eres como una eres como una plaga para la sociedad si te vistieras bien tú tendrías todos los packs de las mujeres que quieras pero así como te ves estás de la verga puta, güey no puedo mira, la verdad ya me diste lástima y te voy a hacer te voy a dar una demostración no, no, no o sea, yo mira es que me da lástima tu imagen te ves mal en serio entonces te voy a dar una demostración este ya, si está bien no te preocupes mira, para que no para que de mi desodorante es el quita mierda ya mira, para que no huelas a mierda ¡chigaste, pendejo! este desodorante para que no huelas no chingues no, no, no no, no, no ¡chigaste, pendejo! ¡Au! ¡Au! ¡Au!